Estamos en el Parque Carcarnía, Lucio de López. Acaba de terminar un maravilloso seminario acerca del PENSA. Y vamos a hablar con uno de los participantes. Tomás. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Cómo tal? ¿Con quién viniste? Y con mi familia. Mi hermana, mi mamá, mi mamá. ¿Cuánto? ¿Cuánto acabiste participando? Sí. Bueno, contame qué te pareció este seminario que te doy dos días. ¿Habó y dónde? Todo buenísimo. Muy buen clima. Buenas charlas. Buen compañerismo. Hicimos unas ceremonias. Comenzamos mucho. Bueno, pudimos dormir acá en el parque. ¿Conocí a ese parque? Sí, sí. Yo había venido hace algunos años. También viní en julio. Todo muy bueno. El tema fue el pensar. Abordando el método de pensamiento estructural dinámico. ¿No te suena algo de eso? ¿Qué lográs? Bueno, una de las cosas que más significativas me pareció fue el hecho de la síntesis. Cuando uno busca hacer una síntesis sobre un tema, intenta buscar una posición definitiva sobre las cosas. Bueno, como vimos acá, todas las síntesis son provisorias. Siempre hay una nueva posibilidad para volver a pensar las cosas y volver a sacar de estas nuevas conclusiones más profundas y más estructuradas, más relacionadas con aspectos que no habíamos considerado. Tomás, el método nos enseña cómo echar los primeros pasos a estructurar las cosas en sus ámbitos, menores, medios y mayores. ¿Pudiste asociar eso con objetos de estudio, con tu propia vida? Sí, bueno, yo vine con un interés bastante particular que es el de aplicar el método al estudio de la música. Yo también me dedico a eso. Así que, bueno, me volto con mucho trabajo en realidad. Creo que viendo el método y la manera de trabajar, pero con mucho deseo de juntar información y conectarla de esta manera. ¿Qué edad tenés? 27. 27 y estuvo participando Tomás con personas que tienen el doble y algunos un poco más del doble. Sí, ¿te sentiste cómodo? Sí, sí, muy cómodo. Ajá, muy cómodo, sí. Bueno, sí, me parece que muchas veces no tiene tanto que ver con la edad como con el deseo de compartir, ¿no? Me parece muy interesante que siempre haya como, digo, estudiar, ¿no? En esos trabajos para poder considerar también distintos puntos de vista, distintas historias de vida, condiciones. Y hay temas como el autoconocimiento que no terminan nunca y temas como el método estructural dinámico que también son para toda la vida, para aprender a pensar y profundizar cada vez más. Bueno, gracias por la nota, felicitaciones. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.